Vamos con la próxima charla entonces Así que, con esta ultima charla y hablando de Arturino Buenas noches, amigos La verdad que tienes que llevarte la mano Quienes han escuchado alguna vez hablar de Arturino? Y quienes han trabajado con Arturino, han desarrollado algo Bueno, voy un poquito La idea es difundir Mi objetivo hoy es difundir lo que es Arturino y que se pueda hacer por la región Te presento, soy ingeniero de electrónica Vengo de Buenos Aires Tengo un emprendimiento de robótica educativa para chicos Y años previos a eso me dedique a vender insumos de Robótica, sensores, electrónica en general Así que ese es mi background en cuanto a conocimiento de placas y demás Mi objetivo como les decía hoy Tiene que ver con esto, con los que no lo conocían Mínimo hoy anoche llegué a su casa de Google ¿Qué es Arturino y qué puedo hacer por la región? Los que ya no conocían, les voy a dar un par de ideas A ver qué más se puede hacer Potencialidades, descanses y demás cosas Bueno, les tiro un desafío Como vemos en el fujito del lado docente A través de trabajar mucho con chicos Me llevó a esto que decían recién Crear desafíos, plantearles objetivos Y sacarlos de la zona de Google El desafío es el siguiente Nube, como ustedes saben Acaba de inaugurar su lugar Entonces lo que hay que hacer es Lo van a contar a ustedes para poner unas persianas automáticas Cuando se salga el sol o llegue el sol Las persianas tienen que cerrar de forma automática ¿Cómo arrancarían a pensar ese proyecto o ese desafío? ¿Qué cosas acertamos? ¿Sensores? ¿Motores? Las persianas ¿Qué más hables? ¿Muy bien? ¿La migracia? ¿Una? ¿Persianas? 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 Un microcontrolador Acá está tirando una palabra un poquito más allá Antes ¿Cuál es la parte que vincula sensores con motores? ¿Un arduino y eso qué sería? Una placa Una placa Un procesador Así por decirlo Entonces Quedaría algo así, ¿no? Le damos un input Una entrada que es el sensor Que sería un sensor de luz Un output Que es un motor que va a mover Y en el medio está eso Eso mágico Que es el procesador ¿Qué hay que hacer para que eso funcione? Porque instalarlo ahí no funcionaría Hay que grabarlo Y La pregunta es ¿Se justifica Poner una computadora para hacer ese proceso? Como una laptop Por persiana ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? Un proyecto bastante más de Eficiente Y caro Entonces Ahí es donde Aparece esto De los microcontroladores Como yo decía Que son Mini computadoras Son computadoras más chiquitas Que también Como son más chiquitas Realizan procesos más simples Como por ejemplo Leer un sensor Tomar cierta decisión Porque bien Eso de detectarlos Y cerrar la audiencia Es muy simple Pero El cliente también Puede llegar a pedir Que a tal hora Lo cierre automático O a tal hora lo daban Entonces También son procesos simples Pero hay que programarlos Como vengo del lado más de electrónica Sufrí mucho Esto de Hay que armar una placa Hay que soltarlo Hay que soltarlo Hay que soltarlo Y antes Los microcontroladores Se programaban Y En mi época de facultad Se programaban En Ascender ¿Alguien escuchó hablar de Ascender? Es como Uno de los lenguajes más bajos Que existen Antes de Los unos y ceros Es literal Eso que escribiste en Ascender Se traduce en unos y ceros Osea hay una tabla Que traduce Eso que escribiste en unos y ceros Nosotros programamos en Ascender En esa época Eso Son muchas líneas de código Y eso Hoy lo diría Es como es inútil Estoy muy contento que lo aprendí Porque es una especie de historia Fuiste viendo como Fue evolucionando esto Hasta hoy día Que son los lenguajes de alto nivel Que son Python C Java Que hoy se programa mucho En lenguajes más de alto nivel En lo que es micromotoradores Se usa IC Y Python Se usa mucho Después por el lado hardware Teníamos otro problema ¿Ok? Teníamos que necesitábamos La compu para programar Eso se compilaba Después necesitabas Esa cosita roja Que está ahí Que es Un Debugeador Barra Quejador de código Se llamaba Con eso Grababas el chip Con un programa Y después Sacabas el chip de ahí Y lo ponías en tu placa electrónica Todo ese proceso Tenías que hacer Para poder realizar Un proyecto Tan simple Como elevar La presión de Una casa O vender y apagar un bus En el año 2005 Unos italianos Pasaron por estos mismos procesos Pasaron por estos mismos procesos Y nosotros Estaban dando clases En sistemas En ingeniería Y como ellos No querían hacer pasar A todos sus alumnos Por ese sufrimiento Dijeron Tienen que ver Tienen que ver Tienen que ver Lo más simple Tienen que ver Una placa Que ya Vengan con el programador Y que nos tengan que sacar Y poner el segundo lugar Y así nació La leyenda de Arduino O sea por el 2005 Se hizo muy popular A partir del 2011 Yo lo conocí En esa época Más o menos Y el objetivo de ellos Será El fácil Prototipado Por un lado Después Lo que Para mí Cambió La regla de juego Fue esto de Que sea open source ¿Saben lo que es open source? Linux por ejemplo Es código abierto Por ahí en hardware suena más raro Porque open source Lo asociamos con gratis Y acá tienes que pagar por la placa No tienes gratis la placa Porque ahí Se tiene que poner a fabricar esa placa Pero con open source O open hardware Significa que El esquema está libre Está publicado en internet Y cualquier fabricante chino Se puede poner a fabricar Eso fue lo que pasó Y se masificó tanto Y tuvieron tantos volúmen de venta Que por ejemplo Una placa Como esta Sale menos de 2 dólares Y esto tiene todo Tiene el programador Tiene el chip Los programas Y prácticamente puedo hacer eso Con el sensor y motor Entonces Para responder la pregunta ¿Qué es Arduino? Por un lado Tenemos una parte de hardware Que sería la placa En si El procesador El procesador Y el creador También tenemos una parte software Que es el lenguaje que dijimos que es de alto nivel Que Siempre cuando me hacen la pregunta ¿En qué lenguaje se programa originalmente Arduino? No lo se porque se llama wiring Y es una mezcla entre C, Java Es un lenguaje muy extraño Y la tercera pata muy fuerte de Arduino Y por eso mencionaba esto que lo ponen nosotros hace rato Es la comunidad de Arduino Con millones de usuarios en el mundo Usando Arduino Resolviendo problemas Chocándose con que no les anda Publicando el problema Otros contestan con la solución Y eso crea una comunidad Y crea un volumen grande de usuarios Que si se te ocurre hacer algo Seguro hay muchas veces Entonces después este último día Sentarse a decir ¿Cómo hacer un drone? Y está hecho Un drone Hay miles de drones Hechos con Arduino Otra jugada que para mi fue maestra de Arduino Es Que Van diseñando placas A medida que van descubriendo nuevas necesidades La semana pasada salió una Para machine learning Para industria Por ejemplo Una nueva plaquita Y todo se programa Con el mismo lenguaje Con el mismo entorno Yo pienso Es una ventaja muy fuerte Porque antes En mi época de facultad Cada vez que salió Un nuevo chip Que hacía algo nuevo Había que aprender un lenguaje nuevo Porque el anterior No incluía Todos los códigos O se agregaba un código nuevo O era más complejo De la competencia Otra cosa Muy, muy útil De Arduino Es esto de Que Si no te quieres meter En soltar cablecitos Y comprar los sensores Y ir a la casa electrónica Y hacer todo ese laburo fuerte De ese trabajo fuerte De tener que armar la placa Están las soluciones Que se llaman Shields Son Shields Es un capazón O es un componente Que lo encajas Sobre la placa base Que compraste Y seguramente Resuelve eso Que necesitas Ejemplo Este El que tiene puesto El teléfono se encaja Se encaja Se encaja Sobre la placa Este es un Shield Shields GSM Para el Indy Necesite Por ejemplo En un Silo En el interior Mandar datos A una base de datos Se compra el Shield GSM, se conecta por 4G y manda los datos a una central que está en otro lugar. Simple, compras el Shield, lo enchufas de poner la antenita y se se basa en el horno. Hay otro Shield que es una pantalla LCD que puedes crear un menú interactivo con el usuario. Este es el Shield WiFi, es un servicio hecho para lo que es IoT, para conectar Arduino en tu casa a la red WiFi. Y desde ahí comenzar a controlar la delantera, la luz, lo que quieran. Este es un Shield de motores, para los que hacen robótica, o por ejemplo, para nuestro ejemplo de la apariencia automática, tendríamos que haber comprado este Shield y se conectan aquí en estos bornes, en raza de motón lo conectas y te sentas a programar. Es como esa es la filosofía. Arduino nació principalmente para los programadores. Bueno, de la misma forma, como la comunidad comenzó a crecer tanto, también programadores de otros ámbitos comenzaron a crear librerías o sticks para poder programar en su lenguaje la misma placa Arduino. Entonces, por ejemplo, se puede programar en Java, en C++, en Python, en MicroPython. Y hay otra muy interesante que yo le use mucho con los chicos, que es Scratch, que es programación en bloques. ¿Se imaginan lo que es una programación en bloques? Alvin alguna vez lo hizo. Arrastra bloques, con código que he definido, que detrás tiene código real, digamos, y hace ciertas funciones. Para los chicos es súper sencillo, para la gente que no quiere programar. A mí a veces hacer titular OLED es más rápido con un bloque que sentarte a armar un par de líneas de código. Ahora en un rato les muestro cómo funciona eso. ¿Qué pasó después de que se popularizó tanto arruino? Comenzaron a nacer otras industrias, comenzaron a crecer otras industrias, como por ejemplo, muy fuerte en la impresión 3D. La impresora de fondo, este que es el proyecto Red Wrap, la produza, tiene arruino adentro. Y tiene este shield que les cortaba, el de la pantallita LCD, tiene el shield, el arruino, y después un código que crea la impresión 3D. Como arruino es más barato, es súper popular, la impresora también se hizo cada vez más barata, y esto masificó a partir del año 2008, más o menos. Entonces nos vamos metiendo en un mundo de prototipado rápido. Esto es lo principal que permite arruino. Otra cosa que para lo que yo uso mayormente es educación, por ejemplo. Hay muchos kits en base a arruino, son súper económicos, y si no, en nuestro caso nosotros fabricamos nuestro propio kit, porque, como saben, en Argentina estamos fabricados con el tema dólar, y era muy caro importar estos kits. Este, por ejemplo, que sale el 120 dólar, era muy caro. Era un poquito que sale 120, y por esa plata se fabricaba 10 kits en Argentina. Entonces, para nosotros es muy caro, era más barato ponernos a nuestro propio kit. Otra rama que está creciendo mucho hoy día, es Internet of Things, Internet of Things. Para ello, ya viene, no es directamente arruino, pero es uno muy parecido. Es un chip que se llama ESP, este está hoy como de modas, por decirlo. Que ya viene con el módulo Wi-Fi, tiene un dual-core, tiene mucha RAM, y ahí adentro puede ser beber un servidor. Entonces, es una placa superpoderosa, que también se puede programar para el entorno de arruino, y hoy está en la boca. Bien, les quiero mostrar, un cortito, un ejemplo de arruino. Este es el ID de arruino, es el torno de programación, que uno se descarga de la página de forma gratuita. Les voy a dar, les paso estas fotos aquí atrás. No sé, entonces... Ahí venimos el ID. El ID, ya viene con un montón de ejemplos. Uno elige qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, un ejemplo básico es el de hacer que quiera una luz. Pero también trae otros, como usar un display, usar sensores. O, librerías que uno se descarga. Por ejemplo, si me compro este sensor, que es un sensor de humedad, temperatura. No me voy a... Como electrónico uno tiende a buscar el sensor, buscar al fabricante. Bajar el datasheet, ponerse a estudiar cómo funciona el sensor. Qué protocolo de comunicación tiene. Y es un montón de cosas que uno está haciendo. O antes tenía que haber hecho para poder usar este sensor. Otra vez una ventaja es que alguien trae ese trabajo. Entonces uno se descarga de una librería, lo instan y se puede usar. Por eso es que agiliza mucho la cuestión de prototipado. Porque así hay un montón de sensores que ya tienen la librería. Incluso el fabricante ya te lo da muchas veces. Se le pone el hace de las librerías para la librería. El ejemplo que voy a hacer acá es el de hacer quitar una luz. Para ello hay un LED que ya viene en la placa. Ahí está apagado. Y a ese LED que está en el 13. Para los que no saben, imagínense que es una salida en 13. Lo defino como output, que es una salida. Y lo prendo y apago cada mil, que está en milisegundos, que es un segundo. Lo prendo y apago cada segundo. Está hecho ese código. Acá está esto que les decía. Que ese mismo código que está escrito ahí, es exportable para cualquier otra placa Arduino. Acá ven las que ya viven por ejemplo ahora. Estas son todas placas Arduino. Estas de acá abajo son nubas que esta vez. que son las de, para el IoT, para el carnal de las cosas. Se pueden agregar de una casa. Entonces, el que tengo acá se llama Arduino Nano. Es un chiquito, que es el que está dando web por ahí. Le digo en que el puerto está conectado y procedo a cargar. De otro lado. Esto hace dos cosas al mismo tiempo. Compila, chequea que esté bien escrito y carga. Me dice que está cargado. Y acá está titilando la luz. A ver, los que no lo ven, traje un led un poquito más rápido. Entonces, el led 13 está titilando. A ver. El segundo ejemplo que solemos hacer, es que titile más rápido. Cambio 1000 por 500 y lo vuelvo a cargar. ¿Ven? Que rápido. Antes el proceso era agarrar un chip, ponerlo en una placa, sentarse a escribir el código de la sender, que no era tan rápido. Quemar lo que tardaba unos 5 minutos en quemar el chip. Y después devolver la placa para probar. Desafíos que solemos hacer después de esto, es hacer el típico semáforo. Son tres luces y hay que sincronizarlos. Después hacemos el semáforo doble. Dos arregles de luces y que estén sincronizados. Y así vamos avanzando paso a paso. Lo otro, que le quería mostrar rapidito, es este, que es el de programación en bloques. Para los que no se pueden imaginar cómo es programar en bloques, es lo mismo, pero vas arrastrando bloques. ¿Ven este que dice salir? Fijar, salir a pin, alto y bajo, es prender y apagarlo. Detrás de esto hay un código, a ver si lo puedo ver por acá. Este, ¿verdad? Y el de cada vez que arrastra un bloque, va creando un código de enlace. Esto, va agregando el código. Para el que no le gusta escribir el código, es una buena. Abajar bloques en el código. Nosotros, esto por ejemplo, comenzamos a trabajar con chicos de ocho años. A partir de tercer, cuarto grado, ya comienzan a programar en bloques y a programar la placa Arduino. Recién en secundaria, o quizás en sexto grado, lo que son más rápidos, ya los pasamos a código. Porque en el código hay mucho más potencial y esto de bajar librería, bajar, utilizar otros sensores, es más fácil el código que en bloques. En bloques todavía no está tan extendido su uso. Es más inmunológico. Sí, no tengo nada. Sí, no tengo nada. Sí, no tengo nada. Sí, no tengo nada. Siguiendo la presentación. Sí. Sí, sí. No. Sí. Sí. Entonces, para los que nunca, no no sabía, no había ningún problema, o los que se quieren meter de tema la siguiente pregunta es como sigo como arraso hay dos formas una vez la que recomiendo para el que es un modo virtual o sea meterse a internet o descargar un software y sentarse a simular tengo uno que se llama fritzing lo tengo acá abierto, es gratuito, entonces es como si tuvieras una placa es la misma placa ruino pero no la necesitan comprar conectan los componentes o arman acá su circuito o le conectan un chip esto tiene chip también y pueden simular su código en el software, esta es una versión de software, de pc hay otra que la tengo acá abierta que es la que más usamos en las escuelas se llama Tinkercad esto es una versión online el problema de esto es que necesitas una buena conexión de internet las escuelas sobre todo cuando hay muchos chicos conectados al mismo tiempo y haces lo mismo arrastras la placa, pones tu circuito y por acá arriba escribís código o usas bloques lo mismo que hacer arriba y todo online no necesitan ni descargarse ninguna aplicación entonces primera recomendación para el que se quiere meter y que esté interesado en temas, quiere hacer proyectos quiere automatizar una luz quiere hacer algún sistema de control en modo virtual y para los ansiosos que quieren arrancar de una, quieren hacer unos juegos quieren hacer un drone y quieren comprarse un kit estoy buscando en el Mercado Libre Chile no hace falta comprar el kit más caro como verán este, lo que encontré hoy está 8 lucas y tiene para hacer un montón de cosas pueden hacer luces, botones acá tienen incluso el sensor de luz pueden hacer un montón de minutos y no es caro no es mucho, es mucho, es mucho después por el lado simuladores como les decía, Fritzing e Eagle estos no se descargan, son gratuitos o las versiones online, TinkerCut e EasyEDA este es el tema susto porque acá diseñan los circuitos incluso acá podés diseñar el circuito y ellos tienen convenio con China le das imprimir y te fabrica 10 placas directo en China bien, algunos proyectos que se pueden hacer con Arduino este es un típico que tiene un sensor de huella dactilar entonces con esto por ejemplo escanean la huella te tira el sensor, te tira un ID y en Arduino es IF el ID igual a su huella abrir motor y abrir puerta así de simple es un IF, AIB, chequear un AIB y ejecutar una orden para un motor este es un proyecto típico que hacemos con los alumnos tiene que ver también con energía renovable usamos paneles solares por lo general el tema de paneles es muy interesante porque tiene el desafío de todo el tiempo estar buscando el mejor ángulo para que llegue más sol, etcétera, etcétera yo tengo un montón de desafíos porque los chicos aprenden a incluso hacer derivadas en muchos casos buscando el máximo pico donde está la mayor luz está buenísimo no se dan cuenta de que están aprendiendo matemática de forma divertida después están los típicos semáforos este es hay muchos, muchos proyectos hechos con la mezcla, ¿no? arduino con impresión entre 3 mucha robótica que tiene los típicos sombrazos, el autocto nosotros tenemos este sobre el proyecto de un amigo, un japonés que se hizo una araña un gatito broma nosotros tenemos el nuestro que está, que es eso el proyecto se llama Tridivore es un cuadrúpeda que camina entonces con ese, por ejemplo, entramos al jardín y los chicos se vuelven locos es un robotito que camina, saluda, hace un montón de cosas está hecha con impresión 3D y es un proyecto open source está abierto para el resto de la fabricar este es un proyecto más complejo porque la versión actual de este robot está hecho con Raspberry Pi que es una placa no es un microcontrolador ya es un procesador es una mini computadora porque le está poniendo machine learning le está poniendo muchas cosas de aprendizaje para que se equilibre y demás y este es el proyecto que les contaba hace rato de un arduino lo de GGSM y mandar datos a una base de datos de temperatura o... o... ahora si les puedo mostrar otras cosas tengo... uno de los videos este es el equipo de robótica de uno de los colegios con quienes trabajamos 10-15 luchitos con Arduino hicimos la parte de... de... de más biológica del robot y después con... con Java hicimos una interfaz a ver si le noticen a ver si le noticen a ver si le noticen trabajamos mucho con impresiones de F.C y serio es un proyecto de muchas partes para el colegio es una aplicación si te trae lo que el profe necesita de algo esa es la interfaz me llamaba el freeport pero la son más cómoda de la mano a ver lo que voy a poner aquí acá en esta parte ven acá abajo tiene 12 sensores de estos que son sensores de ultrasonido que son como los que tiene el auto para no chocarse y el que necesitaba alrededor para ponerse en la escuela y cuando pasa un chico como ya es un robot mas masivo y pesa 40 kilos es un robot que tiene una inercia grande para no lastimar a nadie le pusimos un montón de sensores y aparte de todo eso es un proyecto de un año con unos chicos trabajando todos los trabajos 4 horas y un proyecto muy muy interesante después otro proyecto es este este es uno de los más complejos que hice es un robot que se balancea o sea tiene un sensor que es un giroscopo que está detectando los ángulos y tiene que equilibrar tiene que llegar al equilibrio todo el tiempo y para eso necesita moverse proyectos así en miles en internet la mayoría de los que son ya de ese estilo los descargas y por lo general lo manda entonces ahí es donde tenés que comenzar a meterte vos que hace el código original en donde esta el error en comenzar a desnudiar con el circuito a sentarse a jugar al circuito al circuito así que ya eso te lo imparte unas consultas mucho al tema un poquito ¿estamos? un aplauso para Borja ¿cómo se llama el lenguaje para niños? en bloques ¿es que? ¡no! ¡no! ¿es que lo ganó? ¿es que lo ganó? ¿es que lo ganó? no, no otra 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 va a ser